Hola, ¿qué tal, amores? Bienvenidos a un nuevo avance de reto 4 elementos. Vamos a hablar de lo que será el capítulo 39, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo 38. Vimos que en este capítulo se llevó a cabo el reto de eliminación. Se enfrentaron Ricky, Sergio, Adrián, Rodel y Nicola. Vimos que Monserrat le contó a los participantes que quien lograra ganarle al León de la Aldea se salvaría del reto de eliminación. Vimos que Rodel tuvo la oportunidad de ganarle al León de la Aldea y pudo cambiar su lugar en este reto de eliminación. Vimos que se enfrentaron las chicas con el León de la Aldea y Ani de los Rojos le ganó a Adrián. Esta es la primera mujer que le ganó al León de la Aldea. Mientras que Rodel y Ani llegaron a la aldea con Adrián, intercambiaron sus lugares con Jan y Ari de los Azules. Luego vimos el reto de preliminación que le ganó Ina a María José de los Azules. Luego vimos que se enfrentó Jan y Ricky y ganó Jan. Luego vimos que se enfrentaron Mariana y Elaine y la ganadora fue Mariana. Y por último vimos que se enfrentaron Nicola con Sergio y el ganador fue Nicola. Al final los eliminados del reto cuatro elementos fueron Sergio y Elaine y el equipo morado. ¡Gracias! ¡Gracias!